El elenco de Hijas de la Luna se reunió en el foro 14 de Televisa San Ángel para disfrutar el primer capítulo. Ya, ya quiero yo ver en las redes oficiales que pueden ver arroba a Hijas de la Luna off. Ahí nos pueden escribir y van a ver cosas detrás de cámara, ¿cómo nos llevamos? Hemos dado el 100% en las grabaciones. Siempre lo he dicho y te lo he dicho a ti varias veces, cuando miras para atrás y dices, dime 100%, ya no hay nada más que entregar, no hay ningún arrepentimiento. Creo que a la gente le va a gustar, creo que a la gente le va a encantar, estoy seguro que se hagan a morar del personaje de Juana Victoria automáticamente. Michelle ha dicho, no, 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 en verdad, yo en esta novela me voy a colgar de Michelle. La producción encabezada Pónica en rodillas celebró con una misa el arranque de transmisiones. Es súper importante las misas, porque como lo dijo el padre, si empezamos con Dios, todo va a terminar bien. Todo, yo creo que cada comienzo es algo nuevo para todos en nuestra vida y yo creo que esta no va a ser la excepción. Claro, por supuesto, yo estoy así de, ¡ah! ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué van a decir? Les va a gustar. Están mostrando muchísimas partes de la república, súper bonitas, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mazatlán, que está increíble. Y aparte de nuestras actuaciones, van a disfrutar los hermosos paisajes de la república mexicana. Van a ver mucha aventura, se van a divertir, van a ver también un poquito por ahí una pérdida que está bastante fuerte. Y pues bueno, ya van a ver cómo nos encontramos las cuatro, eso es lo más padre. Cintia Clitvo, quien interpreta a Leonora de Oropesa, comentó que está a punto de finalizar la batalla legal que enfrenta con una revista que publicó imágenes íntimas. Son unas fotografías que me fueron a tomar a un rancho privado en Miluna de Miel y que sacaron ocho páginas mías desnudas ya hace seis años. Y bueno, ya ganamos todas las instancias, estamos en la Corte Superior de Justicia y esperando que nuestro expediente llegue a turno para que ya nos den la última resolución. No te pierdas Hijas de la Luna a las 6.30 por las estrellas. Con imágenes de Leas Valencia, Televisa Espectáculos, Andrea García.